Música Bustmann no controló nada Le queda al balón ahora Harrison Mojica Mojica en el área Pase que es perfecto Guerra para liquidar Golazo Gol Y al Camilo Verazgo Pero el trabajo la perdió Giraldo gana bien Ojo con esto Se viene Pues el remate va anunciado Para que la Vero reaccione No llegó Castro al rebote Se lo comió Que tocasta Mostró el fútbol rápidamente Llegaron los títulos La tranca Leo Y pasa todo Y no lo va para nadie Tierra, en cara Toma, toma, toma El remate le queda a Júber Júber para el inquilato Leo para este acero Acá Sergio Para el jugador Pereira Y Pereira para Guerra Guerra que amaga Quiere ganarle allí la posición A su rival Y le ganó Guerra Y tiró el centro Y Maka lo mandó por arriba Maka, Maka A 6 metros El propio Julio Llega con la sañera en técnico Y fue justo contra nosotros En la última fecha En Bogotá Guerra Guánteme, torno La tiraba al corazón De la área La pared de la pilota Pasa el juicio Y arranque el piso Y al final Y al final Y a poco Y el responsable Y Rael Que le pide el balón Me cae a Alba No hace el control Hay un cambio posicional Y la pared de la tarjeta La viene a mover ahora Guerra Avanza desde el Guerra Va Millonario Viene Guerra Viene Con la parte alta De la pantalla La va tocando contra el aire Para Leo Vivo Conteo Atrás ahora Para Cortés Aquí llegará Pereira Si la mueve Ahora Ayer Ante Cortés Que tremendo saque Por la mano Por Dios Aquí lo puso En el mano Con Guerra Y va Y viene Edgar Y va Y se frena Aquí La pelota Millonario Con Guerra No le pasa por ahora Israel Ahora si pasó Alba Pega Jugando la pelota Segundos previo al compromiso Para darse el saludo Y el abrazo correspondiente Yo pensé que no habías venido a trabajar Seguramente estaban hablando Del partido Como lo liquidaste Del primer tiempo Aquí mueve la pelota La inefable E indiscutible De y de ley No es cuento No es caer La historia Todos los días Cuento un episodio al respecto No se había dado antes Por culpa de Juanita De la experiencia Con el principio Muy bien Submoleador Este partido Ha sido Dejo Y de nuevo Como bien Dijo Me equipo Se queda largo Alba Rucha Montero Que amicaba Y una posición Pero la tocaba Y para Corlaza Fernanda Que vuelve a mover La pelota De no pasar De buena manera Guerra Pero otra vez Guerra Y recuperó Y puede ser muy peligrosa Van Guerra Se le muestra Hader ¿Quién se le muestra? Júber Quiñones Con un costado Esto es importante Van tres rematadores Un cuarto Pelota Para Hader Con un costado ¡Viva! 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 Girando que conduce la pelota Perlaza que va a aparecer primero Guerra Buen control, el control eliminó la marca Entregó ahora sí para Perlaza Perlaza para Ginas, Ginas que asegura Se posiciona Millonario, se asegura Este es Murillo Verticaliza, panorama Y autopista libre para el embajador A través de Guerra Ferreira, Torres No habla de 10 Por ahora 0 a 0 Marcador en silencio En el estadio Campino de Mota Apurando Millonario Muy bueno, era de Guerra Conectando ahora con Perlaza Perlaza, de nuevo para Esmer Guerra lo pueden tocar ahora para Oscarito Viene Cortés, Cortés Control y corretura Y ahora para el partido